Y con la idea era consultarlo, ¿no?, de cómo está el sector turístico en estos días, también teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las acciones y las decisiones que ha tomado la Ministra de Economía, obviamente, allí a nivel nacional, Silvina Batakis. ¿Cómo están ustedes en el sector o cómo los afectan estas medidas que se van tomando? Y la verdad es que cada medida que van tomando nos va haciendo peor. Bueno, sinceramente, cada medida nos complica más la vida. Hay menos ventas y, bueno, las medidas que tomaron ayer todavía no sabemos qué va a pasar, pero, bueno, evidentemente va a repercutir mal. Bueno, obviamente todo tiene que ver, ¿no?, con esta situación del dólar y las restricciones que se van haciendo en torno a esto. Sí, 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 todas. O sea, las únicas medidas que fueron tomando fue estas, porque para vender al exterior, para girar divisas al exterior, no nos habían afectado, por lo menos hasta ahora, y ahora, bueno, nos subieron las atenciones. Federico, buen día. Gastón Torres te saluda. Hola, buen día, Gastón. ¿Cómo están haciendo desde la empresa para con los viajes al exterior? Digo, ¿se están vendiendo? ¿Cómo puede pagarlo la gente también? Sí, se está vendiendo y, bueno, evidentemente no a niveles pre-pandemia, ¿no?, pero se estaba recuperando un poco. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con esto del 10% más de retención y se podía vender, pero siempre en un pago. No había financiaciones. Ustedes siguen así, o por el momento se venden así. Sí, 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 no se podía hacer de otra forma. Claro. Bueno, usted decía que no han podido recuperar lo que era antes de la pandemia, ¿no?, la situación del turismo, y estamos en una época importante por la temporada también que se vive aquí en lo que es la provincia, pero a nivel internacional, ¿cuál es la situación que se ve? Nada, no es una buena situación, no se está vendiendo lo que se tiene que vender o los niveles que estábamos acostumbrados, y la verdad es que nuestro sector se ve perjudicado todo el tiempo con estas decisiones. ¿Han cambiado los destinos? Digo, la gente está consumiendo otros destinos que por ahí no iba, a los que no iba antes, ¿se eligen destinos más cortos? No, no, no. Bueno, se está vendiendo mucho Argentina, pero después el resto siempre se vende en los mismos lugares, Brasil, Caribe, Estados Unidos y Europa, son en ese orden. Se vende mucho Caribe porque la gente en pandemia se sintió, la verdad, muy encerrada y, bueno, quería destinos para relajarse, como playa y all inclusive, y bueno, quizás lo que se bajó fue la categoría de hoteles. Se buscaron hoteles un poquito más económicos, pero la gente después de la pandemia necesitó lugares más de relax que de conocer, por ejemplo, una ciudad y demás. Y me imagino que también se acortan los días, los paquetes se achican también en cuanto a los días para poder por ahí lograr que la gente los pueda comprar. Sí, 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 siempre pasa esto, se achican un par de días, pero bueno, el gasto más importante siempre es el aéreo. Entonces, después un par de noches más no baja tanto, la verdad, que el precio en el paquete. Y en cuanto a los acuerdos que tienen con las aerolíneas, ¿cómo están haciendo con esto también, teniendo en cuenta la situación, no? La verdad que es difícil porque después de la pandemia quedaron pocas aerolíneas acá en Argentina volando dentro del país y para afuera también se han achicado, se han achicado mucho la cantidad de vuelos. Entonces, es complejo conseguir un aéreo relativamente en precio. Está como todo muy lleno, o sea, como hay pocos vuelos, entonces están todos más llenos y es difícil conseguir algo a un precio razonable. Entonces, eso también nos complica para poder vender. Al no tener buen precio, se complica. Federico, ¿cómo están llevando adelante, digo, el día a día, no? Porque ustedes tienen costos que afrontar todo el tiempo. Sí, 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 por supuesto. La verdad que es difícil, no es fácil llevar el día a día, pero bueno, estábamos remontando y siempre tenemos la expectativa de que en algún momento no vamos a poder volver a vender lo que vendíamos, pero bueno, evidentemente cada vez la complican más. No sé si tiene injerencia en ustedes directamente, pero ¿lo que tiene que ver, por ejemplo, con el turismo estudiantil? Nosotros no hacemos estudiantil. Bien, 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 bien. No sé cómo está repercutiendo, pero la verdad es que no hacemos turismo estudiantil. Ahora, si se siguen llevando adelante estas restricciones que tienen que ver con el dólar, ¿la gente va a comprar menos? Está comprando menos. Sí, y cada vez va a ser peor. Claro. ¿Y ustedes que han tenido la posibilidad de reunirse, digo, con gente relacionada, no sé si del ámbito nacional, para poder plantear estas situaciones? Sí, sí, por supuesto. Pero la verdad es que no se puede hacer nada porque del gobierno no hay ni siquiera diálogo. Claro. Entonces protestamos, hacemos todo lo posible, pero no hay un feedback como para poder llegar a un acuerdo o por lo menos tener noción de qué van a hacer, saber qué van a hacer. Claro. Porque es difícil plantear una reactivación del sector en estas condiciones, ¿no? Sí, te diría que es casi imposible pensarlo. Yo estoy en contacto con los dueños de las agencias de las 50 agencias más importantes del país. grandes, grandes, tenemos un grupo de WhatsApp y estamos todo el tiempo a compartir la información. Y la verdad es que entre la noche y hoy no es muy bueno leer ese tipo de información que están pasando. Claro. Están todos muy enojados y la verdad es que todos lo ven bastante complejo al asunto. Claro. Y bueno, en vistas no de la situación económica del país, uno tampoco puede, uno no puede pensar que esto vaya a cambiar, ¿no? No, 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 no. Ese es lo peor, que uno cree que va a seguir empeorando todo el tiempo. Claro. ¿Piensan seguir manteniendo reuniones? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, hoy va a ser un día seguramente complejo en cuanto a reuniones. ¿Y qué es lo que se puede definir? Digo, ¿se puede pensar en algún momento tener algún tipo de reclamo o alguna manera de negociar como para solventar o poder llevar adelante esto con respecto al turismo? La verdad es que los reclamos no, muchos no se pueden hacer porque lo que están haciendo lo pueden hacer legalmente, así que no hay mucha forma de hacerlo. En realidad nosotros hace, no sé, un par de años veníamos pidiendo de que sacaran el 30 y el 35, pero, o por lo menos uno de los dos, y la verdad es que nunca llegamos a, cada vez que lo planteábamos nos rechazaban la idea de la país. Claro. Ahora, Federico, entonces, una persona que quiere comprar un viaje al exterior, ¿tiene que pagar qué recargo actualmente? El 30 y el 45, o sea, el 75%. Estamos cerquita de un 100%. Sí, la verdad que sí. Es pagar un doble en precio dólar. Exacto, sí. O sea, si el paquete te cuesta mil dólares, tenés que azotar al cambio, multiplicarlo por el cambio oficial, y eso sumarle el 75% ahora. Claro. Claro. Está bien. Bueno, Federico, estaremos atentos a lo que sucede también entonces en el día de hoy para estas reuniones, los encuentros que puedan tener, pero como siempre aquí de Zarrete, agradecerle por el tiempo y por la charla. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por preocuparnos. Que tenga buen día, gracias. Igualmente, hasta luego. Estamos delogando con Federico Sanelato, titular aquí de una empresa de turismo de la ciudad de Neuquén. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6 y 30 hasta las 9, compartimos con vos. Primera dosis. RTN Radio. FM 104.9.